Vamos a estar muy bien. Sé que no tendremos problemas. ¿Qué, decidiste vivir con esa vagabunda? Me lo vas diciendo de una vez, ¿eh? Juan y yo no tenemos que estar esperándote hasta que se te venga en casa. Sí, he pasado la noche con ella. ¿Mucha envidia o qué? ¿Envidia? Que yo me muriera por viejas como esa. Yo nunca me atrevería a enredarme con gente que me podría traer problemas. Déjalo, hombre. Él sabe lo que hace. Juan le va a traer problemas. Eso te lo aseguro, hombre. ¿Qué diferencia es Jimena? ¿Jimena? Jimena es una muchacha con clase. Qué fácilmente podría solucionar nuestros problemas económicos. Pero éste la quiere dejar, Juan. ¿Y se muere por él? Sí, se está muriendo, pero de risa. A ver, ¿no la vieron ir a esa hacienda corriendo, feliz de la vida? No se iba a casar conmigo. Le importa un pepino, estoy seguro. ¡Sí, sí, 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 sí! Suéltame, tu hija. Suéltame, tu hija. Oiga, usted Sí, usted Acérquese, señor ¿Qué se te ofrece? Porque me habla de esa manera Nosotros no tenemos ninguna clase de confianza Perdón, señorita Hágame un favor Sea más cuidadoso Y no deje tan sucio el cuarto donde se cambia Las empleadas no tienen tiempo de andarlo limpiando a todo momento Y eso también va para sus hermanos Despreocúpense que yo se los diré, ¿sí? Otra cosa más, señor ¿Cuándo piensan terminar esa bendita cabaña? Ni que fuera al templo de la Sagrada Familia de Barcelona Para que se demoren tanto No sé cuánto nos tardaremos, pero nos daremos prisa, señorita Ojalá Porque ya estamos cansados de verlos Especialmente a usted No me digas que volviste a las andadas, Jimena ¿Otra vez estás interesada en ese tipo? No me interesa para nada Simplemente le estaba haciendo un reclamo ¿Qué más va a interesar si estoy en paso de casarme? Tranquila No es para que te molestes de esa manera Mamá te necesita para hacerte unas recomendaciones Así que ven conmigo El padre Epifanio está adecuando el amparo de niños Y prometí enviarle unos muebles Aquí hay tres tus viejos de sobre No voy a enviarle basura Solo voy a enviarle cosas que sirvan Por favor, sube al desván y escoge lo mejor que encuentres allí ¿Por qué yo, mamá? Eva o Dominga no pueden encargarse de eso Jimena, por favor, deja la pereza Últimamente no sirve sino de niña bonita con el cuento de tu compromiso Ya prácticamente no colaboras en nada relacionado con la hacienda Sara, tienes razón ¿Hace algo, Jimena? Está bien ¿Algo más? Sí A mediodía vienen unos señores por los muebles Irás con ellos y le entregarás estos documentos al padre Epifanio ¿Por qué tengo que ir, mamá? ¿Ellos no pueden llevarlos? Tienes que ir personalmente porque mamá piensa enviar algo más Además le vas a entregar al padre Epifanio este dinero Que es la donación de los hacendados de la zona No sé por qué nos comprometemos tanto con el padrecito De esto debería encargarse su secretaria o alguna de sus asistentes Siempre hemos ayudado de buena voluntad y no vamos a dejar de hacerlo ahora Está bien O haces las cosas de buena gana O me encargo yo que tengo muchos asuntos que resolver No te enojes, mamá Voy con mucho gusto para que después no digan que no sirvo para nada Pero deberías acompañarme, esto es mucho dinero No, yo tengo que atender al veterinario y al herrero ¿O crees que no tengo oficio que hacer, Jimena? Mamá, a veces se pone insoportable Y es por esas saliditas con Leandro Llega tarde todas las noches Y al día siguiente ni siquiera quiere levantarse Está de novia Hay que tenerle paciencia, Sarita Por favor, con mucho... Mire, señor, por favor Eso vale mucho, tenga mucho cuidado Despacio Que no se vaya a rayar, por favor Súbalo muy despacito Señor, tenga cuidado que lo va a rayar ¿Qué están haciendo esos hombres? ¿Un trasteo? No Mi mamá le está enviando unos muebles al padre Epifanio Si fuera por Gabriela Desalojaría toda la casa para entregárselo todo al curita ese No, abuelo, es para el amparo de los niños Es una buena obra Norma ¿Qué has pensado de tu divorcio? ¿Hablaste con Fernando? No, no lo he visto en estos días Sale muy temprano y llega tardísimo No puedes desaprovechar esa oportunidad que te está dando, Norma Tienes que darle una respuesta antes de que se arrepienta Eso está decidido, abuelo Él no se va a arrepentir, yo sé que no Entonces, ¿por qué no hablas con él a cualquier hora Y aclaras tu situación? Bajo ningún concepto te puedes dejar convencer de Gabriela De seguir con ese tormento Porque me tengo que esperar Es que yo no puedo permitir que Fernando haga otra locura como la de la vez pasada No, no te puedes dejar chantajear por esos arrebatos de suicidio Es tu vida, es tu futuro, mi hija Mi futuro ¿Qué pasa, Norma? ¿Por qué en lugar de fortalecerte te desanimas? Venga acá Ven, mi vida Norma, ¿por qué? ¿Por qué no hablas con nadie? ¿Por qué te escondes? Como si estuvieras huyendo de alguien ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Y? ¿Qué pasa, Norma? Respóndeme, ¿por qué te escondes? ¿Cuánto falta para que lleguemos a esa hacienda? Falta muy poco Ya vamos llegando ¿Le falta mucho, señorita Jimena? Sí, todavía Mamá le mandó todo un cargamento al padre Epifania Juan Es hora de comer Vaya con sus hermanos a la cocina Pero primero les diré que me ayuden a cargar esas vías Que están muy pesadas Écheme una mano con las vías Están muy pesadas Tú eres fuerte Puedes hacerlo solo, ¿no? ¿Me van a ayudar o no? Vas, Franco Ayuda Tú también Yo estoy aquí Vas Buenas tardes Buenas tardes ¿Ustedes también vienen de parte del padre Epifanio? Sí, sí, él nos mandó Llegan Qué suerte No fue nada difícil entrar La suerte nos sigue acompañando Porque es el tipo que venimos buscando ¿Y cuál de los tres es? El de la camiseta beige ¿Cuál de los tres es? Quédate ¿Y qué suerte los? Quizás Quédate